Música Bienvenidos a los octavos de final del campeonato de... El mundial de países cerveceros Exactamente Welcome Welcome ¿Qué ha pedido? Bonsoir 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 Bueno, pues esto es muy fácil Como siempre has octavos de final hay... ¿Cuántas bolas hay? Pues 16 16 países y 16 bolas Y entonces hemos hecho una cosa original que vamos a echar... 8 bolas Y... Y... Cuarto... Cuarto de queso Yo lo he hecho en esta... En este bombo Y entonces ahora vamos a mezclarlo aleatoriamente con un método que tenemos que es bastante innovador Nos lo quieren comprar en el I más D pero no... 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 Espera... Sí... 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 Bueno, no te preocupes... Mauricio, creo bien... No has hecho nada de mi camisa amigo... Mejor no hacer comentarios si no puedo decir nada bueno... Es un homenaje a Leo Messi... Bien... Vamos a proceder al sorteo... Vale... Lo hacemos a mano triestra o a mano cambiada... Empezamos sacando de ahí... A mano cambiada... A mano cambiada... A mano cambiada... Esto los niños no se como los ponen chaceler... Holanda... Holanda, Holanda, se enfrentará contra Japón, Holanda representada por la Trap Duvel, contra Japón representada por Sapore, procedemos a subir las anotaciones. Segundo enfrentamiento, que emociones, Italia, se enfrentará contra, paisas, que no es Italia, España, Italia representada por Verbi Imperial Stock, se enfrentará contra España, representada por Douglas 942. Vamos a tomar el tercer enfrentamiento. Argentina, Argentina representada por Kilmer, se va a enfrentar contra... Irlanda, madre mía, madre mía. Representada por Sam, por perdón. Porterhouse, celebréis el Estado. Madre mía, aún duele la cumbre también este, madre mía, madre mía. Continuamos. Cuarto enfrentamiento. Leucatien. Lefant. 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 Bélgica. Un duelo fraticida, se va muy mal porque los franceses hacen chistes de belgas, porque belgas para los franceses son como los de Lepe. Pues... Ahí van a tener tema del que hablar. Francia está representada por la Belzebú, una cerveza demoníaca. Y Bélgica por la trap... Perdón. Bélgica por la trapiste Rochefortie. Muy buena cerveza. Votas a esa, dejadlo de filipolles. No podemos influenciar al público. Perdón, ¿eh? Yo no leo lo que ha dicho mi compañero. Perdón. Continuamos. Vamos allá. Y en los siguientes cruces... Yo lo que tengo es si no me voy a mojicarse. Ah, perdón. ¡Dinamarca! Que se va a enfrentar a... Los hermanos Laulu y todo aquello. No sabes de fútbol, pero a lo derecho está igual. Alemania. Alemania-Dinamarca. Tóquitos. Dinamarca está representada por... Mikeller Barbie Stowe. ¿Y Alemania? Y Alemania por... Bayer Stephanel Vitus. Bayer Stephanel Vitus. Ya. Venga, que ya se lo que cantemos. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Venga! Bueno, bueno, bueno. ¡Australia! La ciudad de las plagas, el país de las plagas y el canguro. Pues se va a enfrentar contra Estados Unidos. Duelos. Duelos de colonias. Duelos de colonias. Exactamente. Y nos vamos a hablar del chiste. O sea, nos estamos diciendo que el duelo de colonias nos estamos diciendo que las plagas sean malas, como jodidas colonias. Es un colonias. Es un colonias. Es un colonias. Es un colonias. Solo nos quedan dos. Solo nos quedan dos. Entonces, claro, sacaremos uno y luego queda el otro, pero ya no se haga sorteo. O sea, ya no tenemos que elegir. Esa es la misma sorpresa. Es la última vez que le damos vuelta a esto. O sea, mira. Que salte. Que salte en el juego kinder. Ahí va. República Checa. Pues la República Checa, representada por la Piers Nerurken. Muy buena certeza, que no me gusta mucho. Se va a enfrentar contra Brasil. Brasil. Representada por Bram. Bram. Se te cae, Bram. ¿La brama te gusta? Digamos que confío en que cae la mejor cerveza tipo Pils. Bien. Y la última. ¿Para qué la meneas? Pues bueno, no se supone que... Pues ya es la que queda. Que es Reino Unido. Reino Unido. Reino Unido que se va a enfrentar a México. 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 No tiene ningún problema con México, ¿no? No. Ni siquiera de las cervezas. De lo aleatorio. Prueba que en nuestro sistema es aleatorio porque no ha habido ningún tipo de... Hasta aquí... Joder. Espera. Reino Unido está representado por Samuel Smith, Imperial Storm. Y México por... Coronitas. Corona es el extraño. Un partido muy desigual, por lo menos. Es... 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 Es como Islas Felones... Brasil. Exactamente. Es el primer fútbol. O, eh... O, eh... En cualquier deporte, por ejemplo, un señor con una cachimporra hecho con una montañadora. Espera, no. No. Eh... Bueno, es el... 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 Les invitamos a participar semana tras semana y votar. Ok. El primer enfrentamiento... Holanda-Japón. Holanda-Japón. Pues... Alanda con Holanda-Japón. No lo sabemos. No lo sabemos. Eh... A su criterio. A vuestro criterio de... 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 Con... De... 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 ... Votad, porque luego se pone la disculpida en casnuda y echas así, por los casnudos, porque es un gado no votaste eso. O sea, si se hable, votad. Votad, me entiendo en esta noche. Está en tu casa. A ti. Y otra cosa. A ti.